¡Suscríbete al canal! El Instituto Municipal Aguascal Intense para la Cultura te invita a las tardes de danzón en el Jardín de San Marcos en punto de las 6 de la tarde. Asiste al pabellón artesanal que el Instituto Municipal Aguascal Intense para la Cultura trae para ti este próximo 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. El pabellón estará ubicado en la calle del Codo en la zona centro. Además, puedes participar en los talleres del proyecto artesano. Y recuerda que todos los domingos el Instituto Municipal Aguascal Intense para la Cultura tiene para ti espectáculos familiares en vivo, talleres infantiles, venta de antigüedades, discos, libros, plantas, productos artesanales y mucho más. Todo esto a partir de las 17 horas. Informó Ari Reyes.